Vamos a recordar esta canción, quiero que me acompañe en esta canción, Víctor Aguilar, nuestro traducionista, con el que cantamos esta canción, sale vale, vamos a cantarla con mucho corazón para ustedes, cantemosla juntos hermanitos, vamos a recordarla, a ver si se acuerda, venga Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida, mi camino es feliz de vivir, pero esto es más atrás Seré alguien que te habló, y que te ofreció cosas, te dijo cosas hermosas, tú te arrastras en el amor Yo no te voy a detener, ese fue el rato entre los dos Y si yo no te hacía feliz, diría a Dios Si yo no te hacía feliz, diría a Dios Pero te vas a arrepentir, cuando ves que me hace mal, su riqueza tomada, por lo que la pique a mí Menos que en la felicidad, no se ponga con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no te voy a detener, ese fue el rato entre los dos Y si yo no te voy a detener, si yo no te hacía feliz, diría a Dios Pero te vas a arrepentir, cuando ves que me hace mal, su riqueza tomada, cuando ves que me hace mal Con lo que la felicidad, no se ponga con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando ves que me hace mal, su riqueza tomada, por lo que la pique a mí Pero te vas a arrepentir, cuando ves que me hace mal, su riqueza tomada, por lo que la pique a mí En soledad